¿Qué pasa con el presidente? En esa situación de opositor, de atacar, 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 y ya ahorita viene una etapa donde tiene que dar resultados, y estos resultados están complicándose bastante, el tren Maya con los cambios que ha tenido, el aeropuerto de ahí de Santa Lucía va a ser muy pequeñito, va a ser no lo que se esperaba, todos los problemas que se le han venido acumulando ya empieza como a desesperarse, como que él sentía que para esta época ya tendría controlado a varios medios de comunicación de los que son opositores y estarían doblegados ante él, estarían ya por lo menos en una situación de negociación, de tranquilidad, y no habría ningún problema. Sin embargo, el problema se ha acrecentado sobre todo con los periodistas, y lo que lo volvió completamente loco fue el asunto de su hijo, de José Ramón. Y es que el caso José Ramón, la casa gris o la casa de Houston, esa casa con un alberca enorme donde han estado todos los familiares por los videos que se han ventilado, es una casa que le rompe todo el discurso, Andrés Manuel, le rompe todo, todo, todo el discurso de una manera contundente, y en un momento en que él quisiera que ya estuviera esto en una creciente, en algo más fluido, más hacia adelante, le llega en el momento en que, pum, le quiebra todo. No es nuevo. Cuando estuvo de jefe de gobierno, Nico, por ejemplo, su chofer ganaba más de 60 mil pesos, hay chofer, y su hijo siempre ha presumido de zapatos caros, de más de 22 mil pesos. Entonces, ha estado envuelto en escándalos por todo, se le escurría, y en este caso ya le dio de lleno, sobre todo porque ha arreciado con su discurso entre franciscano y republicano de que debe haber una austeridad republicana. Quedé con un par de zapatos, con dos pantalones, con unas camisas, y que nada de carros de lujo. Y precisamente es lo contrario a lo que hace su hijo. Pero, además de que rompe con la austeridad republicana y todo eso, le meten otro problema. O sea, yo creo que este caso resume toda la problemática de Andrés Manuel y de todo su mandato. Porque ese es un aspecto. Es la gota que derrame el bar. Ese es un aspecto. Pero en otro aspecto, la corrupción. Ahí quedan lazos muy, muy extraños de que tienen que investigarse las empresas petroleras para las cuales su esposa era cabildera y que tienen contratos con Pemex hasta de 150 millones de dólares. O sea, no es nada sencillo. Además, no puede aparecer el nombre de la esposa de José Ramón porque ella es cabildera, ella es como una intermediaria que le dan una comisión por los contratos. Sí, ella no puede aparecer en la nómina de la empresa petrolera norteamericana. Pero por eso los accionistas ya pidieron la intervención de las autoridades de Estados Unidos porque saben muy bien que existen cláusulas en donde se castiga los malos procederes de las empresas cuando tienen relaciones con gobiernos o empresas en el extranjero. Entonces, recordemos que aquí ya sacaron a la IBM en alguna ocasión por una situación de estas.